para el 9 de julio, esta fecha tan importante para todos nosotros. Como todos los años, vivimos esta fecha con gran expectativa, en donde Tucumán va a recibir a todas nuestras autoridades nacionales. Hay muchísimos eventos programados, además anuncios y cosas muy importantes para la provincia, donde nosotros también aprovechamos en esta semana cercana al 9 de julio también, para poder concretar algunas cuestiones que son importantes para los proyectos que Tucumán viene desarrollando. Así que más allá de los festejos y la conmemoración del 9 de julio con los actos institucionales que están previstos, también hay una importante grilla de anuncios con diferentes actos que se van a realizar acá en la provincia. ¿Es el mismo 9 de julio eso, ministra? No, durante toda esta semana nosotros vamos a tener diferentes actos con anuncios por ejemplo, por mencionarles algunas cuestiones, Tucumán va a ser la sede del encuentro de la Red Federal de Concejalas de todo el país, una actividad que vienen organizando nuestras concejalas junto con Nación y las otras provincias, que va a tener lugar los días 7 y 8, es decir, jueves y viernes, y luego nos van a acompañar, por supuesto, en todos los festejos y conmemoración del 9 de julio. También nos van a visitar diputados y diputadas el día viernes 8, que es una actividad que está organizando la diputada Rosana Chala. También vamos a tener un importante acto referido a la multimodal de cargas con anuncios importantes, con concreciones respecto al proyecto de la multimodal. Sé también que está programado un acto con Julián Domínguez, donde va a haber entrega de subsidios importantes también para la actividad. En fin, hay números, sí, ahí está el foro del agua también el día viernes, que comienza a la mañana a las 8 y media de la mañana. Así que se están terminando de concretar todos estos actos con anuncios, y luego, por supuesto, lo que va a ser la vigilia el día 8 y propiamente el acto el día 9, que todavía estamos en comunicación con Nación para poder precisar la llegada del presidente, el horario, ya va a haber una comunicación oficial seguramente al respecto. Pero está confirmada que la visita del presidente que va a venir, más allá de la agenda. Hasta acá nosotros tenemos confirmada la visita del presidente el día 9 de julio. Y nos decía que va a haber vigilia el 8. Ayer hablábamos con la gente del municipio y dice, nosotros vamos a hacer un acto en la San Martín y la Prida. No sabemos si la provincia va a hacer una vigilia cerca del nuestro. Nosotros, como todos los años, porque todos los años lo hemos hecho de la misma manera, vamos a hacer la vigilia en la explanada de la Casa de Gobierno. Vamos a comenzar a las 19 horas, el día viernes 8, con un festival musical a la espera de las 12 de la noche, en donde vamos a cantar el himno. Y estamos haciendo una convocatoria para todos los tucumanos y tucumanas, para que se den cita en la explanada de Casa de Gobierno, para poder disfrutar de un muy lindo espectáculo también, que con la presencia, por ejemplo, del chaqueño Palavecino, de Marcela Morelo, va a estar Gladys La Bomba, va a estar La Junta, va a estar La Repandilla. Es una cartelera muy linda de artistas nacionales y de tucuman también. ¿Y no organizaron o no quedaron nada de acuerdo con el municipio? Porque digo, en 200 metros va a haber dos escenarios con artistas en uno y en otro. Nosotros estamos conversando con la municipalidad, estamos tratando de coordinar los eventos. Sabemos, por boca de ellos, que nosotros tenemos una feria, vamos a tener organizada por parte de la municipalidad, no solamente el día 8, sino también el día 9. Ellos están planificando los eventos que son propiamente municipales y la vigilia que se hace tradicionalmente también en Calle Congreso. Así que, bueno, estamos tratando de coordinar los eventos. Esto tiene que ser una fiesta para toda la gente, independientemente de que se trate de la organización municipal o provincial. El 9 de julio es una fiesta que nos tiene que encontrar a todos unidos. Y tiene que ser un día de conmemoración, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que estamos atravesando en estos momentos, que no son ajenas para nadie. Así que todos con muy buena disposición y buena voluntad para ser la capital del país y poder mostrarle también a la nación argentina lo que es nuestra provincia. Le hago dos consultitas respecto al 9 de julio. Una, nos están preguntando si hay posibilidad de que haya sueto el 8. No, no es algo que nosotros desde la provincia estemos barajando como posibilidad. Bien, bien. Y la otra consulta es, ¿están tomando alguna previsión extra, ya sea charlas con dirigentes, o reforzar la seguridad por los actos del 9 de julio, digo, en este clima extraño que estamos viviendo en el país, y teniendo en cuenta que el año pasado hubo algunos inconvenientes con un grupo de ruralistas y de otras personas que estuvieron manifestando mientras se hagan los actos del 9 de julio? Sí, sí, como todos los años nosotros somos muy conscientes de que es muy importante reforzar todo lo que tiene que ver con la seguridad, sobre todo porque el día 9 de julio nosotros tenemos la presencia de las autoridades nacionales, pero también vienen acompañadas de las fuerzas de seguridad federales de la Casa Militar, que es parte de la organización del acto. Es más, el acto del 9 de julio en Casa Histórica es la nación argentina quien interviene y organiza y da las coordenadas para la organización de este acto. Así que sí, estamos conversando con absolutamente todos los sectores y a todos les pedimos lo mismo que les pedimos siempre, pacificación, diálogo, que no empañemos una fiesta, no tenemos hasta acá ninguna situación particular al respecto, pero bueno, por supuesto entendemos que al ser la capital del país y que se traslade parte del Gabinete Nacional a la provincia, tenemos que tomar recaudos especiales, claro que sí. Muchas gracias, Ministra, muy amable como siempre, que tenga buena jornada. Aprovecho para invitarlos a ustedes y a todos los tucumanos para el día 8 a partir de las 19 horas, esplanada de Casa de Gobierno, a vivir la fiesta de la patria y a cantar el himno juntos a las 12 de la noche. Gracias.